Cuando cumplí 45 y dejé la fundación, tenía varias metas rumbo a cumplir mi 50, ¿no? Y dije, quiero empezar a cumplir más sueños, si bien los estoy cumpliendo, creo que no están dirigidos a mi vida y empecé a cambiar de estilo de vida y dejaba todo, no voy a dejar el pan o voy a dejar esto y el otro, pero nunca dejaba el alcohol. Entonces, últimamente, hace como unos seis meses, empecé ya con este camino a visualizar el cadenazo 2023 y ser una mejor versión mía, porque hay mucha gente, y eso lo quiero hablar abiertamente, que nos discrimina a las personas que estamos ya a partir de los 40, ¿no? Yo tengo una amiga que tuvo un problema en las redes sociales y ella era de mi edad y había gente que le ponía cosas como, no, ¿cuál violación? Si le han hecho un favor, si ya tiene más de 40 y no sé qué. Entonces, hay una especie de discriminación. Anuncio esto, y es un shock, como dice Leonel, la gente me empieza a ganar en la calle, hasta la de la tienda, y me dice, hola, y tú eres la que está dejando de tomar, ¿no? Así.